En comunicación vía Zoom con el juez Ramos Padilla, ¿qué tal si me está escuchando? Muy buenas tardes, les saluda Edgar Castillo acá de la columna nueva de Salta. Estoy junto con Viviana Bacherá. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Un gusto estar con ustedes. Muy bien, un placer poder comunicarme con usted. Bueno, hay dos temas que quisiera consultarle usted como jurista, no solamente el juez, sino que es un eminente jurista, una persona autorizada para dar una opinión sobre la decisión esta de la Corte de suspender o de esta intromisión de la Corte de Justicia de la Nación en las provincias autónomas como San Juan, Tucumán, y también hay un trascendido que también estarían preparando la suspensión de las elecciones en Formosa. Bueno, mi posición es clara, es pública. Hace ya años que vengo diciendo que el Poder Judicial está cooptado, y yo lo digo sin el femismo, por una mafia que tiene un componente mediático, y el Poder Económico Concentrado, que está avanzando contra la democracia, desde cuando, desde que en plena pandemia se metió el Poder Judicial a decidir políticas de salud de una demanda de la ciudad de Buenos Aires, pasando por Vicentín, pasando por el servicio público de internet, la toma, el asalto al Consejo de la Magistratura, y ahora se han metido con el Consejo de la Magistratura, donde legislamos, y ahora los jueces estamos sometidos a la jurisdicción de un Consejo de la Magistratura, que está metido por una ley que no existe, que está agregando el Congreso. El Poder Judicial está pasando en el peor momento de su historia, antes, malas cortes, toleraban los golpes de Estado, como ocurrió en el 30, en el 76, etc., y nos han llevado a proscripciones, y bueno, lo estamos viendo de nuevo, ¿no? Antes recibíamos órdenes ilegales, se recibían órdenes ilegales, con tres señores, con reformas gordas, lo mismo está pasando ahora, estamos recibiendo órdenes ilegales, y para con una, las cumplimos, ¿no? Y ahí es el dilema en el que nos han convocado, en el que nos están reubicando todos los argentinos, sobre todo a ponerse a avanzar sobre el derecho más sagrado que tiene una democracia, que es la expresión de la voluntad popular mediante el voto. El dilema es, o cumplimos la Constitución, en el artículo 21, nos manda a alzarlos en defensa de la parte de la Constitución, y el artículo 36, que habla de la supremacía de la Constitución, no de los fallos prevaricantes de los jueces de la Corte. De estos jueces de la Corte, que semana a semana estamos viendo los delitos que han cometido, los abusos, el manejo de la obra social, que ha declarado el secretario administrativo de la Corte, dando cuenta de bolsos que se le envían al juez Rosati, que se caqueaban fallos por contratos, una serie de irregularidades, presiones, persecuciones, y la verdad es que el Poder Judicial ha llegado a la degradación que está causando un gravísimo daño a nuestra democracia. Tenemos una situación institucional muy débil a partir de eso, que ha ocasionado una pretensión, como dice la carta de Cristina Fernández de Kirchner, de incluirse también de las elecciones, que están hablando que van a quedar bien formosas, con mucho criterio, con mucho criterio, la persona que tiene a Fernández de Kirchner, dice que no quiere ser mascota de mañeto, y que por eso se corre para evitar que a último momento, así como lo pasó en Brasil, nos dejen sin candidatos, o cumplimos las discusiones o cumplimos órdenes ilegales. Doctor, le preguntaba, ¿cómo vio esta reacción distinta, la reacción de San Juan de llevar a cabo las elecciones, sin la elección de gobernador, vicegobernador? Y en Tucumán el gobierno resolvió suspender, acatarla el fallo de esta cautelar de la Corte de Justicia de la Nación. Bueno, yo creo que los fallos ilegales no los deberían acatarse, ¿no? En todos estos casos, yo los renombré, hemos ido dejando que la Corte, esta Corte, con estos cuatro jueces, dos de ellos que pretendieron ingresar por la Corte de Cristo, avance sobre las facultades que son propias, exclusivas, incluyentes de los poderes. Ya, ya. Ahora se le dio con lo más, una de las bases del sistema democrático, que es la expresión del pueblo en las urnas. Y, lamentablemente, hemos permitido que vayan avanzando, primero un vicentino, un juez provincial, dictó una carcelaria y se retrocedió. Pero, lamentablemente, nuestra diligencia y algunos de los funcionarios y personas que nos están gobernando han prometido que esto suceda. Y por eso la democracia está en riesgo. Se está debilitando, digamos. Está muy debilitada. Doctor, yo decía, decía a través de las redes sociales, decía, ¿por qué razón el presidente de la Nación, con la facultad que le otorga la Constitución, no decreta la intervención al Poder Judicial? ¿Qué espera para hacerlo? No, no está previsto la Constitución, pero el presidente ha decidido cumplir con estas obras, ¿no?, como lo hizo con la co-participación, donde sacó recursos a las provincias para dárselo a la ciudad marrita del país, a la ciudad doctora de la Guardia, y le hicieron a la provincia. Lamentablemente, hemos dejado que avance y no hubo una decisión política, como pasó con el... cuando hicieron terminar con las leyes... con el dos por uno, para decirlo más claramente, donde el pueblo reaccionó, y estos canales de la Corte están utilizando un grado de vulnerabilidad grande que tiene nuestra población, nuestros hermanos, argentinos, nuestros compatriotas, muchos de nuestros compatriotas, que están pensando más en cómo se nutre la mesa diaria en sus respectivos solares, y se han aprovechado eso para seguir avanzando sin que la inteligencia política los haya frenado, ¿no? Esto es una realidad que, espero, se corrija rápidamente, porque actualmente la Corte está decidiendo quién puede ser candidato y quién no. Y estamos entrando en el gobierno de los jueces, ¿cierto? Es abarralde para los que creen que urla la Constitución. Doctor, ¿a qué atribuye usted esta tibieza del gobierno nacional ante este poder, este partido judicial? Ojalá supiera, porque el presidente Roberto Fernández tenía, yo mismo se lo planteé, tenía la posibilidad de, frente a esto, detectar el indulto de Cristina Fernández de Isler y terminaron estas discusiones. El indulto no es su perdón. El indulto está hecho precisamente cuando hay excesos en el poder judicial que pueden afectar la paz de la nación. El indulto, así, indultó es una herramienta que tiene el poder ejecutivo para cuando la justicia nos da las soluciones correctas. En este caso, la Corte está poniendo el riesgo a la advocacia y se le debe decir que hasta aquí llegó el señor Cortesano. Ya nos estamos esperando que tiene sol con mucha claridad y es hora de ponerle un límite a recuperar el Estado de Derecho. Yo creo que si no hay una medida como usted está diciendo del tema del indulto o el tema de que haya una acción concreta y directa del poder ejecutivo en este caso de Alberto Fernández contra esta Corte o este partido judicial o esta mafia judicial como dicen algunos yo creo que... Yo creo que yo creo que estos canarias se han pintado la cara porque parece que están desarrollando la democracia para procurar su impunidad y el grupo de amanuenses que tienen y que los cosas y no barbaridad como la de algo escondido la tentativa de domicilio que tiene Fernández de la Pina que es un malicilio que lo investían como si fueran los cadenas borrachos en la Pina y la verdad que a mí me vergüenza porque no se había por el policial y la... Yo fui en el año 84 y estaba orgulloso de ser juez me vergüenza por el policial y por eso le decía doctor que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tal vez anticipándose a lo que va a resolver la Corte en caso de que ella se presente porque ella habla de proscripción por eso es que yo creo que ella ha evaluado y no sé si va a cambiar de opinión decisión el día 25 el día que va a hablar en el acto del aniversario de la asunción de Néstor Kirchner de este del cambio de decisión o sea está en la duda si se decide presentarse o no la presidenta es muy clara en la Corte cuando menciona que los últimos acontecimientos eran de la razón y ella lo dice que no quiere ser candidata ella dice que no va a ser una mascota de este poder de este que lamentablemente el poder ejecutivo no se toman no se toman las decisiones para ponerle salvo que está de poner limpio pero no le ponemos un límite a estos candidatos que están afectando esta democracia junto con estamos por cumplir 40 años se ha quedado un pacto democrático se está generando violencia y el presidente de rato que nos impresionó con un discurso inaugural de su soldato hablando de nosotros de la educación y lo que yo lo paso doctor no lo quiero demorar más por último que este que interpretación hace usted del discurso de este mensaje que mandó ayer la vicepresidenta lo que nosotros lo que yo interpreté es que ella se baja la candidatura otro dice que no como el caso suyo que me está diciendo que no esto me da cierta esperanza que el 25 va a anunciar su candidatura o me equivoco yo creo que se equivoca porque para que eso pasara sacarse estos obstáculos que permitan gobernar y parece que algunos dirigentes políticos tampoco se dan cuenta que sea quien puede en realidad en las elecciones y no remuneramos a esta corte va a ser imposible gobernar va a ser imposible el recuerdo resguardar los recursos naturales y se viene en día negro para la Argentina se viene el despojo la proscripción siempre ha traído la desgracia y la y la violencia pasó en el 55 pasó en el 75 la proscripción y otra vez andaron a guardar las últimas antes lo hacían los generales ahora lo hacían los jueces y eso es muy grave porque se rompe la regla de convivencia y no hay que resolver los conflictos y eso naturalmente lo lleva a la violencia doctor por último en caso de que la vicepresidenta decida no presentarse esperemos que no ocurra eso pero el supuesto caso que ella decida no presentarse ¿a quién ve usted como candidato votable del peronismo para la próxima elección? no no tengo la decisión al respecto no soy juez no bueno pero usted también pero también la única sadista que tenemos en en Argentina en este momento es Cristina de Fernando de Kirchner que realmente está en condiciones de enfrentar los desafíos que se vienen el año que viene que es un año bisagra para el destino de los argentinos porque se van a resolver cuestiones vinculadas a la energía se acaba de terminar el gasoducto cuestiones que tiene con los minerales el litio una situación política complicada con los convenios que hay entre China Rusia y cuál es la posición que va a tener la Argentina por el momento no veo un plan de gobierno claro un candidato con la suficiente panda como para espalda y que tenga esa condición de estadista que tiene que tener para la felicidad muy bien es lo que han buscado y lamentablemente la violencia política no es la altura no es la respuesta a la respuesta inclinable por el número muy bien doctor Ramos Padilla muchísimas gracias por este tiempo y vamos a estar atentos a su a su declaración y por supuesto usted es un referente dentro del Poder Judicial muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias por haber bien bueno seguimos acá Viviana en la columna nueva estamos señor director vamos a pasar la columna de Daniela Planes adelante